El hombre que tú ves ahí Tan amable y efusivo Solo sabe ser sufrir Es un tranecio Un estúpido entreído Egoísta y caprichoso Un payaso validoso Inconsciente y presumido Un parso malo El moroso Que no tiene corazón Llenó de la sed Sin razones ni motivos Como el viento Y petuoso Otras veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Este hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Navigoso y agradable Lo conozco como a mí Este hombre que tú ves ahí Que parece ser seguro Te dice alguien por el mundo Solo sabe ser sufrir Es un tranecio Un estúpido entreído Egoísta y caprichoso Un payaso validoso Inconsciente y presumido Un parso malo Un parso malo Un rencoroso Que no tiene corazón Que no tiene corazón Lleno de la sed Sin razones ni motivos Como el viento y petuoso No más estés cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabe ser sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es agradable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Por su cabeza es cariñoso Es un payaso vanidoso Que me llena de dolor 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 Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Al falso, malo, rencoroso Yo no te quiero más Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no Gracias.